Gracias Trini. Le gusta escribir, le gusta imaginar historias, es momento de plasmar esas historias. Le tenemos una invitación. El maestro Juan Carlos Gallegos va a impartir un taller de minificción y micro cuento y está aquí con nosotros en Revista Jalisco. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo va a ser este taller? Este taller va a ser... Le muerezo el micrófono. Bueno, tenemos varias actividades relacionadas con él. Primero, para el jueves 8 de marzo tenemos una sesión introductoria. En esta no hay costo. Es nada más para que puedas acudir al público y enterarse de qué se va a tratar. Posteriormente tenemos el jueves 22 de marzo ya la primera sesión y va a ser semanal todos los jueves a las 7 de la noche. ¿Quiénes pueden acudir? Los que sí ya tengan una recopilación de cuentos, que sepan que tienen el talento para escribir o a mí me llama la atención y puedo ir. ¿Quiénes sí? Pueden acudir todo tipo de personas, tanto quienes no han escrito nunca en su vida algún texto y apenas quieren comenzar con esta actividad, como quienes ya tengan experiencia en escritura, ¿no? Sea poca o sea mucha, pero también son bienvenidos. Y puede ser algo, yo lo veo como algo muy sencillo en el tema de microcuento, porque aquí ya me fijé que puede ser sencillo. Esta es una línea y esto es un microcuento, me decía. Mire, se los voy a leer. Se llama Buena Idea y el foco dijo, ¿no será que la gravedad está invertida? Y ahí termina el microcuento. ¿O puede ser más corto todavía? Pues de hecho sí puede ser más corto. Hay, por ejemplo, uno de los más famosos que es el dinosaurio, así se titula, el dinosaurio del autor Augusto Monterroso. Nada más son nueve palabras incluyendo el título. Entonces es el dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Nada más son nueve palabras. Si hay otros más breves todavía, siete palabras, cinco, incluso hay, bueno, unos más pequeños, pero ya es cuestión de debate de si son tal cual, si nos están contando algo o no, ¿verdad? Pero hay más breves. ¿Qué implica el taller? ¿Qué va a poner a hacer a los participantes? ¿Es imaginar? ¿Es plasmar todas las ideas? ¿Después darle estructura para hacer el cuento? ¿Cómo es? Sí, bueno, hay dos partes. Es la parte del curso tal cual, digamos, la que tiene que ver con la teoría o con el conocimiento de algunos elementos literarios. Y ahí es donde quiero mostrar dos cosas a los asistentes. Tanto ejemplos de textos de diversos autores, como también algunos elementos teóricos, ¿no? ¿Cómo es que funciona un texto tan breve? ¿Cómo es que funciona el título? ¿Cómo es que funcionan algunos otros elementos? Sin profundizar mucho, bueno, porque no estamos en una clase de la universidad, ¿verdad? Entonces, nada más es algo breve de teoría, para que quienes acudan se enteren de cómo funcionan estos textos. Y la otra parte es precisamente la escritura, de que ya una vez que conozcan cómo pueden construirse los micro cuentos y las minificciones, pues puedan hacerlas propias, ¿no?, tallerearlas ahí mismo. Este es su libro. ¿Lo va a presentar también en estas actividades que se van a realizar? Así es. La presentación va a ser el viernes 16 de este mes también, a las 7 de la noche, ahí en Casa Fluya. Casa Fluya tiene su domicilio en Donato Guerra número 6, en el primer piso, esquina con Morelos. Ahí va a ser la presentación de este libro. Sí. Y los que vayan a este taller y, como decía, tengan la recopilación de sus escritos, de sus cuentos, ¿los pueden llevar con usted también para que usted los revise y darles el visto bueno, que les dé recomendaciones? Sí, precisamente, si alguien tiene por ahí algunos textos hechos, pues los pueden llevar para que los estamos leyendo y, pues también trabajando un poco, ¿no?, para que los mejoren. También ahí mismo la idea es crear algunos desde cero, ¿no? Todos tienen talento. Todas las personas que agarran un lápiz, una pluma y empiezan a plasmar esas ideas, ¿todo es talento? ¿O hay alguien que le pueda decir a usted, no, este cuento está mal, no va por aquí, este, mejor, otra oportunidad en otras cosas, no en esto de los cuentos, o todos tenemos talento? Yo creo que todos tenemos talento, unos más, otros menos, pero lo que podemos hacer en el curso es, por ejemplo, darles las herramientas para escribir mejor. Entonces, independientemente de que tengan poco o mucha habilidad para la escritura, con las herramientas que se pueden dar, pueden mejorar todas las personas que vayan. Minificción y microcuento, ¿cuál es la diferencia? Sí, bueno, todos los microcuentos son minificciones, pero no todas las minificciones son microcuentos. El microcuento nada más es una de las categorías de la minificción, porque, bueno, el microcuento, como la misma palabra lo dice, es un cuento pequeñito, ¿no? Nos está contando una historia, entonces tiene, como todos los cuentos, una introducción, un desarrollo y un final, que son sus elementos básicos. Pero la minificción es más amplia, puede haber diferentes tipos de minificciones que no tengan esa estructura. Como, por ejemplo, hay textos que tienen la forma de un bestiario, o sea, que nos describen algún animal. Como, por ejemplo, Borges, Jorge Luis Borges o Juan José Arriola, escribieron libros de este tipo. Describen un animal, pero pueden ser animales no reales, dragones o algún otro que no exista, ¿no? Y esto ya lo vuelve un texto ficticio. Y todo eso vamos a aprender en ese taller. A ver, recuérdenos cuál es la fecha y el lugar, por favor. Así es. Bueno, tenemos la sesión introductoria para el jueves 8 de marzo y también tenemos la primera sesión de curso para el jueves 22 de este mismo mes, a las 7 de la noche. Va a ser en Casa Fluya, que se ubica en Donato Guerra número 6, en primer piso, esquina con Morelos. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Sí, bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Y que le vaya muy bien. Y nos vamos a ir con otro de su cuento, ¿sí? Para irnos a la pausa. Este se titula 10, ¿correcto? Sí, es 10. Se abre la puerta del elevador y sale una rubia despampanante. Su cuerpo es idéntico al mío. Vamos a la pausa. Regresamos con más.